Se nos viene un partidazo, estamos a momento nomás de dar comienzo a un compromiso que va a paralizar al planeta. Prepárense para lo que están por ver. Hola, ¿cómo están? Mario Quimpes y Fernando Palomo con ustedes para llevarles en vivo este partido, Marito. Tenemos unas ganas de que empiece de una vez este partido. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a ver, algunos nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. El fútbol es un estado de ánimo, dicen. Y tras la victoria como visitante en el último partido, el estado de ánimo de este equipo es inmejorable. Sí, un 2 a 0 que lo deja muy contento. Ha trabajado muy bien la semana y están confiados en sumar el día de hoy de 3. Este equipo mirando la alineación no cree que le va a garantizar al público emociones desde el primer instante porque son un equipo que ya trae como manual el ir a presionar y ahora ponen los jugadores capacitados para poder ir a sacarle la pelota al contrario, muy cerca de su arco. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Para el partido de hoy, 4-5-1. En la elección del modelo de juego intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Con el pitazo inicial arranca este partido. Llega tarde a la pelota y le van a cobrar un tiro libre. ¡Como robarle un caramelo a un niño! Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Rechaza de puños el arquero! Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Se acerca zona de ataque. Sigue con la pelota. Le va a dar la pelota que se escapa y se viene el tiro de esquina. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Si le quieren tomar fotos, eso es un fuera de juego. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. ¡Viva! Aquí puede haber una oportunidad. Sigue sin parar, gana Terreno. Se abre Spursi, puede ser una oportunidad. Lo más difícil era pegarle al palo de no creer. En vez de ser el héroe, el goleador, esta vez fue el palo el que salvó al equipo contrario. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Entra el jugador y se ha tenido una. ¡Buen centro! Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Muy buen balón en la espalda de la defensa. ¡Qué cerca tuvo el primero! Falta mucho todavía. Ha tenido varias oportunidades de abrir el marcador, pero todavía no. Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡Ahí está! Esta pelota es para el arquero. ¡Qué falle que le llegó! Ahí se lleva la bocha tranquilo. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Es el punto del arquero. Recibe apoyo. Anticipi gana muy bien sobre el costado. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Se acerca y crea peligro. Ha perdido la pelota. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Han perdido la redonda. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Lleva la pelota. La pelota zona de peligro. Y ahí tiene la pelota de nuevo. La tiene en el área. Y con elegancia revienta la pelota. ¡Epa! ¡Esta es buena! Se abre por si puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡El gol que lo pone en ventaja! Sí, señor. Un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado. Nosotros queremos ver más goles. Será seguramente un gol que dicte el ánimo de la charla en el vestuario. Le viene como anillo el dedo, ¿eh? Haber anotado justo antes que termine el primer tiempo. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Esa pelota que abandona por el fondo. ¡Ahí! ¡Tiro de esquina! Yo lo veía complicado, pero él lo tenía más claro que nosotros. Ahí la tiene, ojo, pero la puede perder. Intentan sacar la pelota. No pueden hacerlo. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este uno a cero. El árbitro pone en orden su reloj. Nos vamos con el segundo tiempo. ¡Vamos! Lo han parado en seco. ¡Oh! Y se quita la marca. ¡Ahí va la pelota! Ha hecho muy bien para tapar ese disparo. ¿Habrán preparado algo para el córner? Una pelota que termina en las manos acariciadoras del arquero. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Por ahora se imponen los de atrás. Y ahora entra por la banda. Transporta el balón. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Recursos. Corta bien esa pelota. ¡Qué bien que ha jugado la pelota de Tango! Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Y esta puede ser! ¡Y le pega con un tubo! ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido. Pero los goles son los que marcan la diferencia. Desde esa zona Mario difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol. Y se viene un cambio. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. Se acerca y crea peligro. Sigue con la pelota. Valor interceptado. Basta, si es trágico. Gol en contra. Está claro que la intención no fue esa. Pero le pegó tan mal que la clavo en su propio arco. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Brillante la recepción del público ante la salida de este jugador. Sí, una despedida muy caluroso para un jugador que lo ha dejado todo dentro de la cancha. Ha metido la pelota en propia puerta. Lleva la pelota a zona de peligro. Se viene el bomboso. ¡Formidable la comba! Tocó le tiene en su cuenta. El equipo ahora insistirá en buscarlo porque está on fire. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. En 20 minutos se termina todo. Quizá por acá encuentre la oportunidad. El balón está suelto. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Buen rechazo del arquero. No tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Mantiene la pelota y se acerca. Le pegó un bomboso. Impresionante lo vea este arquero. Grande reflejo como cuando entra el suegro a casa. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Va la pelota desde el compuñetazo para desvierta la pelota. ¡Esto, muchachos, andan regalones hoy! ¡Epa! ¡Esta es buena! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. ¡Esta es buena! ¡A la pelota larga y parece que va a llegar! Balón que les queda por la banda. ¡Entra en zona de peligro! ¡Transporta el balón! ¿De qué puede mandar el centro? Puede, pero... Y la pelota que sale disparada. Llega y saca la pelota de cabeza. ¡Lateral! La pelota que se escapa para otro lateral. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Estirándose a todo lo que da la pelota desde el arquero. ¡Lateral! El árbitro pide el final del partido. Y ahora les toca festejar. Se hará larga la noche, Mario. Se puede hacer larga. La victoria ha sido amplia. Jugaron muy bien a la pelota. Y los pasaron por encima. Cofecto en el deporte de la silla. Bueno, vamos a ver. Subulan. Aperto de la pelota. ¡Nlega la pelota! Podríamos.